Para mí la clave es entender tu empresa y entender tu competencia y también entender las personas que están jugando en el mismo. Para mí muchas veces lo que estamos diciendo es que innovación es una nueva aplicación, una nueva web, una nueva tecnología y para mí eso no es suficiente. Para mí la innovación es entender tu mercado, entender lo que tienes es un peso diferencial y aprovecharte de eso en el dinero de tu consumidor. Entendiendo si tu negocio es lo adecuado o tu negocio está estancado, entendiendo las nuevas tendencias y sobre todo la tecnología está avanzando, estamos en un mercado global y ya no solamente tu competidor es el que conoces de toda la vida, ahora tienes competidores que ni siquiera existen o que están empezando a existir y que ni siquiera sabes cómo funcionan. Yo creo que las empresas no se están adaptando de forma rápida y sencilla a los nuevos tiempos. ¿Cuál es para mí el principal problema? El éxito previo. El gran problema que tenemos todos es que cuando todo te va mal sí que estamos dispuestos a reaccionar. Cuando todo te va bien decimos por qué cambiar, por qué vamos a arriesgar. Si nuestro negocio ha funcionado bien durante los últimos 25 años, por qué vamos a cambiar ahora. Ese es el gran problema, porque el mundo está cambiando. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Que pensamos que el éxito pasado es suficiente y no, no es así. Si no innovamos, si no cambiamos, dentro de 5 años podemos desaparecer del mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!